Va... A ver opción un poco... ¿Historia? Está bien... Continuamos... Capítulo 8... Después de usar el cuchillo de León contra él... Ashley decide huir hacia la profundidad del castillo... Algo no encaja en su comportamiento... Es como si estuviera controlado como una marioneta... Nido responde... Tenemos problemas... Nos refugiamos en un castillo... Pero acabo de perder a Aguilucho... Dilo... Cibo... Nido... No te escucho... ¿Me recibes? ¿Noruno? Esta... Coptero... Mierda... No ha servido de nada... Capítulo 8... Capítulo 8... Capítulo 8... Capítulo 8... Veamos... No tenemos nada para crear... No tengo nada... Encuentra Ashley... Eh... Ok... 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 Frye... ... Encuentra... ... Ok... Poniendo... Ok... Empiezo... Yo... ¿Por aquí vine? ¿Qué es lo que pasa? Una perta grande 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 Y ocupando Una perta grande Una perta grande Una perta grande Una perta grande Con permiso Una perta grande 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 Atrás Una perta grande Una perta grande Una perta grande Una perta grande Una perta grande